El proyecto de intervención de la cuenca del río Coto camina con buen apoyo en la Asamblea Legislativa, quienes serán los encargados de aprobar el empréstito con el BCIE. Bueno, muy alegres porque es un sueño que ya se va haciendo realidad. De la visita del presidente del año pasado, a este año ya ha dado sus frutos porque eso ya pasó el proyecto, estaba en la corriente de la Asamblea Legislativa y ya antierlo, probado en el primer debate, entonces eso va a implicar que este proyecto se haga realidad, de trabajar esta cuenca y darle mantenimiento que se merece para que así podamos emitir, ya que no tengamos tantos problemas de inundaciones. Bueno, ¿y con cuántos votos tiene conocimiento usted en la Asamblea? Yo sé que más de 40 votos, entonces quiere decir que eso va en el segundo y tercer debate. Bueno, ¿y eso se beneficia también con la construcción del puente? Sí, correcto, en ese crédito van a aprobar que se está solicitando la BASIC, van seis puentes de aquí, el del Canzón de Corredores, va el Puente Amarillo, el Puente Río Coto y otros puentes más, y entonces eso va a ser un gran avance en nuestra zona sur, que es Tanquería, que está un poco descuidada, pero ahora sí el gobierno está poniendo la mirada en nuestra comunidad. Yo pienso que a raíz de esta celebración de los caídos se está haciendo un realce grande por parte de nosotros que estamos luchando como asociación.